El Comité de Seguimiento Sanitario informó en la noche del domingo dos nuevos casos de coronavirus y 14 recuperados del día. A la fecha totalizan 77 casos activos y 945 personas recuperadas desde el inicio de la pandemia. Están aisladas 197 personas por contacto estrecho con caso positivo y hay 10 hisopados pendientes de resultados. El Comité también informó el fallecimiento de un hombre de 92 años con COVID-19. Caniana de Gómez registra así 39 fallecimientos desde el comienzo de la pandemia.